Bueno, pues... Bienvenidos a todos. Bienvenidos a The Ring O'League, en la segunda edición, aquí en Barcelona. El año pasado, no sé si tuviste la oportunidad de la primera, yo tuve la gran oportunidad de participar ya el año pasado también como speaker y hablé sobre SOKUEL. Y como lo mío sobre temas de base de datos, este año hablo sobre PicoJeps y S-SOKUEL, soluciones para Big Data, ¿vale? Bueno, aquí tenéis mi mail y mi Twitter, si me queréis seguir. Si luego queréis contactarme por aquí o fuera de aquí, por mail o por lo que sea, cualquier pregunta, para lo que queráis, ¿vale? Bueno, yo trabajo en Financial Force. Financial Force es una compañía que trabaja para la plataforma de Salesforce. De hecho, tenemos el ERP número 1 en la plataforma. Ahora mismo tenemos clientes más de 34 países, somos más de 700 empleados y las tres principales oficinas están en San Francisco, en Harrogate y en Granada, donde yo soy, ¿vale? Que es donde estoy trabajando. De hecho, estamos buscando al mismo empleado, así que si estéis dispuestos luego, tenemos por ahí el sponsor. Están Elena y Anita, unas compañeras. Y hasta aquí la cuña publicitaria, así que empezamos, ¿vale? Estoy obligado a hacerla. Bueno, pues, yo separado la presentación, primero voy a dar un caso de uso, ¿vale? Porque no me resulta cómodo dar una charla, o cuando asisto a una charla no me entero, si hay un ejemplo por detrás, un símil, una metáfora o algo que me haga un poco entender cuál es el concepto, ¿vale? Y una vez que hablemos sobre el caso de uso, luego, en base a ello, hablaremos sobre Big Objects, qué son, qué consideraciones, cómo se pueden crear, hablaremos sobre los campos e índices, ¿vale? Vamos a ver también las operaciones que están permitidas sobre Big Objects y luego hablaremos sobre otra herramienta que ha creado Salesforce, ¿vale? Para poder atacar a los datos de Big Objects que se llama Essence Soccer. Así que empezamos. Bueno, yo tengo una startup, ¿vale? Y es una startup que quiere hacer un estudio en una Smart City, ¿vale? Quiere hacer una Smart City en Barcelona y lo que ha hecho ha sido poner mil sensores distribuidos por Barcelona midiendo cosas como temperatura, como polución, precipitaciones, etcétera, ¿vale? Estos mil sensores van a coger datos cada cinco minutos y van a meter un registro en base de datos y luego todo ese contenido que está en base de datos se va a analizar para poder coger y consolar cosas como, por ejemplo, el tráfico, la polución y poder reducir todo ese tipo de cositas, ¿vale? El tema, el problema que tenemos es que mil datos, o sea, mil sensores tomando una medida, 12 medidas a la hora, 24 horas al día y 365 días al año suponen 105 millones de registros. Y 105 millones de registros y nosotros somos una startup pero nos gusta estar a la última y trabajamos en lo que se lleva ahora que es la nube y en el cloud lo mejor es Salesforce y pues nos encontramos que Salesforce y esa cantidad de datos pues son storage limits, son problemas con almacenaje suponiendo, bueno, 105 millones no va a ser un problema pero es solo una compañía, estamos metiendo todo en el mismo registro y esto antes o después pues nos puede suponer un problema, ¿vale? Entonces las soluciones que tenemos, la primera solución es usar Externology, que es una solución que ya existía, básicamente consiste en tener objetos que vinculan a base de datos externas, no sé si habéis estado ya en la charla de Esteve que por cierto me ha dejado difícil, muy buena Esteve que charla y pues bueno sería tener unos objetos que hacen una vinculación a base de datos externas, ¿vale? Y la nueva solución que tenemos ahora sería tenerlo todo en nuestros bicoches, ¿vale? Y para elegir entre las dos soluciones, bueno, pues, obvia. Si tenemos external objects tenemos que pagar a Salesforce y tenemos que pagar a la fuente de datos externa. Si tenemos bicoches solo pagamos a Salesforce. Pero vamos a ver en qué consiste esto de bicoches, ¿vale? Bicoches es un nuevo tipo de SEO object y está caracterizado porque su nombre acaba siempre en barra baja, barra baja B. Si los castos no llegan, acaban en barra baja, barra baja C, pues cuando veáis esto significa que es un bicoche. Además, lo que más nos importa, ¿cuántos registros pueden contener? Pues miles, millones, no hay storage limit, no cuentan para el storage limit los registros que tenga un bicoche, ¿vale? El tema de cómo se factura o cómo se paga a Salesforce, bueno, pues por aquí tenemos, luego preguntáis. Y otra característica o consideración es que no tienen standard fees, ¿vale? Cuando accedemos desde el setup no vamos a ver ni un ID, ni vamos a ver name, ni vamos a ver sistemas de stand, aunque los campos sí los tenemos y podemos consultarlos. Lo vamos a ver luego, ¿vale? Pero cuando accedemos desde el setup no está. Y los tipos de bicoches que tenemos son los estándar, que son los que ya provee Salesforce. Por ejemplo, Field History Archive es un tipo de bicoche que es estándar y va con la aplicación de Field Audit Trail y podemos crear nuestros propios bicoches. De hecho, podemos tener hasta 100 bicoches por hora, ¿vale? ¿Y cómo se crean? Pues no se pueden en setup, ¿vale? Para crearlos tenemos que utilizar la metadata API, tenemos que crear un objeto, o sea, un fichero para cada objeto, un fichero XML, crear los ficheros de permiso en set y profile, luego hacer el package y luego pues empaquetarlo todo y con Workbench o con MindsMate o lo que veamos. Ahora veremos una demo para aclararlo, coger, compilar y subir el objeto. El nombre del bicoche debe ser único, ¿vale? Debe ser único y además siempre tiene que acabar con el barra baja, barra baja B. Y esta sería la metadata, ¿vale? La metadata está compuesta, la metadata del objeto estaría compuesta por estos campos. Tenemos un deployment status, tenemos campos, full length, indexes, label, plural label y los campos están compuestos por estas tags. Tendríamos el nombre, el tipo de campo, pues si es un numérico, si es tipo texto, si es un lookup a otro campo, el campo al que se relaciona, la longitud, si es un tipo texto, por ejemplo, el length o escala, precisión, etc. Y los campos de índice, esto vamos a hacer, luego vamos a ir a ello un poco más en detalle, pero los índices son un listado de campos de los que hemos definido antes y están compuestos por el nombre del campo que tenemos en el listado de fields y por el short direction. El short direction es el orden en el que están ordenados en base de datos, ascendente o descendente. Y súper, súper importante, no tanto el short direction, sino el orden en que definimos los índices, ¿vale? Es súper importante el orden en que lo definimos. El campo 1, campo 2 y campo 3 luego tiene importancia de cara a consultarlos. No lo digo, lo hago, ¿vale? Vamos a hacer una pequeña demo. Vale, pues yo tengo aquí una OR, si accedo desde Big Objects, voy a Setup, pongo Big Objects y aquí aparece la opción y aparece el listado de todos los Big Objects que tenemos. Entonces, bueno, yo tengo aquí un pequeño proyectito, ¿vale? Tengo aquí un objeto que se llama Lory Imsum. Vamos a compilar y cuando termine la compilación lo tendremos en la OR, ¿vale? Mientras tanto aprovechamos un poquito para ver el metadata, como estábamos viendo. Aquí tendríamos el listado de campos, pues tenemos un campo de latitud, de tipo numérico, la precisión, la escala, etcétera, de tipo texto, otro de tipo date aquí. Y lo que comentábamos antes, ¿vale? Súper, súper importante, el tema de los índices. Tenemos tres campos de índice, un campo de latitud, un campo de longitud y un campo de tiempo. Esto realmente coincide con los objetos de Smart City que vamos a utilizar luego para hacer alguna consulta. Y es súper importante el OR en que está definido. Latitud primero, después longitud y después tiempo, ¿vale? Como ya ha terminado la compilación, vamos a refrescar aquí, accedemos al objeto y aquí tendríamos los campos creados, ¿vale? Y ya tendríamos deployado nuestro objeto Big Object. Y como decía, ¿vale? Los índices, fijaros cómo marca aquí la posición del índice y tenemos que esos campos, pues, son indexados. Vamos a seguir. Y, vale, pero vamos a desprimir unas pequeñas limitaciones que tenemos. ¿Qué tipo de campos están permitidos? Pues, los que aparecen ahí. Número, texto, long text area, date time y lookup a standard field o lookup a custom fields, ¿vale? Pero no podemos hacer un lookup a Big Objects. No podemos hacer eso. Luego veremos por qué. Luego, otras limitaciones que tendríamos, ¿vale? O cosas que tenemos que tener en cuenta, es que a partir de la API 40 requiere el índice, que es lo que acabamos de ver, ¿vale? Y puede estar compuesto por hasta cinco campos. Ese listado de campos de índice que hemos visto pueden ser hasta cinco, no más. Y no se pueden borrar los campos una vez creados y el orden, como decía, de los índices importa, ¿vale? Para visualizar los Big Objects, tenemos que visualizarlos o en Visualforce o con Lining Components, ¿vale? Con los comportamientos estándar de Salesforce, Detailed Pages o ListViews, no podemos. Tampoco tenemos disponibles ni Triggers, ni Flows, ni Processes, ni Salesforce App. Cuando queremos hacer una transacción, una operación de ML, ¿vale? En un solo proceso lógico, podemos coger y modificar un Big Object a base de datos. En un solo proceso funcional, también podríamos modificar o Custom Object y o Standard Object, ¿vale? Y modificar los a base de datos. Pero no podemos modificar o hacer una operación de ML sobre un Big Object y un Custom Object o Standard Object en el mismo proceso lógico, ¿vale? Esto quiere decir, por ejemplo, supongamos que tenemos un Trigger en un objeto Custom y queremos el Big Object utilizarlo de tipo Archive para meter todos los registros por un tema de auditoría. Y en el Trigger queremos que cuando meta un registro en el Custom, también nos inserte en el objeto Big Object. Pues no podríamos porque estamos dentro del mismo proceso. Pero hay workaround, ¿vale? Es solo cambiar de contexto. Podríamos hacer algo como un Quable o un Batch Process o hacer un HTTP Call. El truco es cambiar de contexto. Cambiando de contexto, podríamos coger y modificar el Custom Object y además insertar en el Big. Y además, los Lookup, como decía, podemos tener Lookup de un Big Object a un Custom Object o Standard Object, pero no podemos tener Lookup de los Custom Object o Standard Object a nuestros Big Object. Tampoco de Big Object a Big Object. Y esto tiene una explicación sencilla. Hemos visto que los índices están compuestos por hasta cinco campos. Pues no hay ninguna forma humana de coger y relacionar un único campo, un campo de Lookup, a cinco campos al mismo tiempo. Habría formas de hacer un workaround. Podríamos, por ejemplo, crear en nuestro Custom Object, cinco campos que se correlacionen con los cinco campos que tenemos compuestos de índice y a partir de ahí coger y programáticamente coger y acceder al registro del Big Object. Las operaciones que podemos hacer sobre los Big Object son todas. Insertar, actualizar, borrar y consultar. Y esto es nuevo, ¿vale? Porque es el Spring Editing donde ha salido el metodito este de Delete Immediate que nos permite borrar registro. Para insertar, actualizar, podemos hacerlo de dos formas. O con un proceso swap API, bulk API más un CSV. O con un método nuevo que ha salido en la clase Database que se llama Insert Immediate. Y que lo que hace, ¿vale? Pues estas operaciones son de tipo Upsert. Esto quiere decir que si los valores del índice ya están metidos en base de datos, ya están contenidos, lo que va a hacer es un update y si no están esos valores, borrar un insert. Esto es muy útil, ¿vale? Cuando intentamos cargar datos de más de un millón de registros. Luego tenemos la operación de Delete Immediate, que es también de la clase Database, que recibimos una lista de SQL, ¿vale? Esta lista de SQL son Big Objects, lo borraremos. Y luego SQL, pero con ciertas limitaciones, ¿vale? ¿Y cuáles son las limitaciones? Vale, os decía que los índices importaban, el orden, etcétera, ¿vale? Las limitaciones que tenemos con SQL son las siguientes. Las consultas tienen que ser sobre los campos que componen el índice, ¿vale? Solo podemos filtrar por los campos que componen nuestro índice. Antes hemos visto latitud, longitud y tiempo. Pues no podríamos filtrar por el campo, por ejemplo, ciudad. O por el campo, no sé, precipitaciones. Las condiciones tienen que seguir el siguiente patrón. Solo está permitido como operador el operador igual para todos los campos de la cláusula web, excepto para el último que podríamos comparar por igual, mayor, menor, mayor, igual o menor, igual. Todos los demás solo pueden comparar con el operador igual, ¿vale? Y no puede haber hueco entre los índices. Y por eso era tan importante el orden. Yo tengo que comparar, por ejemplo, con el campo 1 y con el campo 2 y luego con el campo 3. No podría comparar con el 1 y el 3 y dejar el hueco del 2, ¿vale? Me daría un error. Aquí tenemos un ejemplo, ¿vale? Esta, por ejemplo, no sería válida porque comparo por el 1 y el 3, me daría error. Esta no sería válida porque hago un mayor o igual aquí y luego comparo por esta. Esta solo podría comparar por el operador igual. Y esta sí sería válida. Comparo con igual, comparo con igual en el campo 2 y en el campo 3 os puedo hacer rangos. Lo cual quiere decir que solo podríamos consultar por rangos por el último campo, ¿vale? Otra limitación es que tiene SoQL sobre Big Objects. Es que no podemos utilizar el operador testing, ni el like, ni el in, ni el nothing, ni el include, ni el exclude, ni subqueries, ni consulta agregada. Ni podemos consultar por el campo ID, pues devolvieron el TID. Y entonces esto nos deja un poco así. Porque dices, vale, tengo millones de registros, me dan una funcionalidad que es la leche, no cuenta por Stories Limit y no puedo consultarlo de ninguna forma. Pues vaya faena, ¿no? Pero bueno, para esto inventa Salesforce Async Soccer, ¿vale? Que es una herramienta Redful API y que nos va a permitir hacer una operación en background de forma sincrona. Básicamente lo que vamos a hacer, ¿vale? Bueno, límite de llamadas, pues no hay, pero una al mismo tiempo, como en la cola del cine, ¿vale? De una en una. Bueno, podemos poner todas las que queramos, pero las va ejecutando una a una. Es como un job ID que se ejecuta un proceso batch y en algún momento llegará el tuyo. ¿Y cómo va esto? Porque no voy a estar esperando que me devuelva la consulta que yo esté haciendo, porque no sé cuándo me la va a volver, no voy a quedarme de anteornador. Porque lo que hace es una consulta y una creación y una sola operación. Vamos a hacer una consulta, una query, y luego todo eso le vamos a decir un target object y ahí nos lo va a meter. Va a hacer un insert o un absert y nos va a meter todo ese contenido de la consulta en otro objeto. ¿Cuánto? Desde Bicodget podemos almacenar en custom y standard o yes, pero no en Bicodget. Está en piloto todavía, ¿vale? De Bicodget a Bicodget. Sí podemos de custom y standard a custom, standard o Bicodget. Básicamente funcionaría de esta forma, ¿vale? Lo que haríamos sería consultar sobre un Bicodget donde tenemos cientos de millones de registros y eso daría como resultado pues mil, una consulta de agregación. Básicamente esto se llama análisis predictivo. Yo tengo los cientos de millones de registros que no utilizo en mi día a día y quiero hacer un report. Y cojo todos esos registros, los vuelco a un custom y es donde voy a hacer el informe que necesito, que me ha pedido la gente de marketing o lo que sea. En nuestro caso, el Smart City, pues queremos analizar el tema de precipitaciones y demás para poder controlar tráfico y polución, etc. Y bueno, pues lo metemos en un objeto y analizamos. Además podemos hacer consulta agregada y trabajamos sobre sus resultados. Esto sería básicamente lo que se permitiría, ¿vale? Podemos hacer consulta agregada, podemos utilizar el hubbing, tenemos la función de agregación, la media, suma, máximo, mínimo. Tenemos todos estos comparadores permitidos para la cláusula web y funciones de fecha, formatos de fecha y lo que es más importante de todo, podemos filtrar por cualquier campo. No estamos obligados a filtrar únicamente por los campos que componen nuestro índice, ¿vale? Y eso es súper importante. Y una vez que hacemos la consulta, ¿vale? Lo que nos va a devolver, vamos a lanzar eso, inicialmente era un JSON, ahora mejora un poco la interfaz, lo veremos en una demo. Lo que podemos hacer es un seguimiento del estado de ese job que está en ejecución. Para poder consultar el estado, lo que hacemos es hacer una solicitud, acordáis que la Redful API, pues hacemos una solicitud de tipo GET. Si ponemos async queries, vamos a consultar el estado de todas las consultas y si especificamos el job ID, solo consultamos el estado de la consulta o del job que nos interesa. Pero Salesforce va un poco más allá y nos ha creado estos dos objetos, ¿vale? Que nos ayudan un poco a tener esa información. El primero, el background operation result, el background operation, perdón, nos va a dar información esta de la ejecución del job. Pero el que me parece súper interesante es el background operation result, ¿vale? Y esto es importante porque nos va a permitir identificar cualquier problema durante la ejecución. Si nosotros vamos a meter millones de registros, ¿vale? Las operaciones estas no son transaccionales. No va a coger hacer un rollback porque falle uno, ¿vale? Y no meter los otros 999.999. Lo que va a hacer es meterlos todos los que pueda y los que no pueda los va a registrar aquí, ¿vale? Básicamente, pues como joven en el infierno comiendo rosquillas, ¿vale? Va a comer todo lo que pueda comer y lo que no, pues te lo va a registrar en la tabla de background operation result. ¿Y qué estados existen sobre el job ID? Pues tenemos el estado schedule, que está por ahí en la cola, pero todavía no se ha ejecutado. Planning, cuando ya está en ejecución. Tendríamos el fail. Si ha fallado, por ejemplo, imaginaos que estamos intentando hacer una operación de ML en un custom object y hemos superado el número de registros que podemos meter en una operación de ML o los límites de safe force. Success, cuando ya ha funcionado. O cancel, si lo cancelamos. Para cancelarlo, podríamos hacerlo con la operación HTTP delay, ¿vale? Y vamos a hacer un pequeño ejemplo. Vendríamos desde Workbench. Accedemos aquí, ¿vale? Me voy a sentar, perdón. Bueno, pues yo tendría aquí mi objeto, por ejemplo, Smart City, ¿vale? Que es un big object. Aquí me aparecerían todos los campos y yo podría ir seleccionándolos y me iría construyendo la consulta. Esto es una mejora que han hecho porque mis compañeras Alba y Agustín hicieron una presentación similar en el Dreamforce y entonces todo funcionaba con JSON, ¿vale? Y ahora han metido una interfaz un poco más amigable. Lo que vamos a hacer es ejecutar esta otra consulta que tengo aquí que básicamente lo que hace es cogerme la media de polución, de precipitación, etc. Y ahora diríamos qué tipo de operación, si es Insert o Upset. En este caso es Insert. Vamos a meterlo en nuestro Smart City Report y hacemos un mapeo de campos, ¿vale? Aquí tendríamos los campos de nuestra consulta y aquí tenemos los campos de nuestro objeto, ¿vale? A donde queremos insertar. Donde queremos que se inserte el resultado de la consulta. Además, podríamos mapear valores, ¿vale? Podríamos mapear valores. Uno que es muy importante es $job barra baja ID que te almacenaría en un campo de la tabla de destino el ID del job, ¿vale? Que estás ejecutando. Y el resultado, pues es un JSON también que en este caso te dice el ID del job, el tipo de operación, la consulta, el mapeo de campos, te da la misma información y te da además el estado de la consulta. Vamos a venirnos al CES Explorer para probar a consultar cuál es el estado. Así veríamos todas las consultas que se han ejecutado. La última es la nuestra. Pero si solo queríamos ver información de la nuestra, haríamos esto. Y ahora mismo está en running, ¿vale? Está en ejecución. Y cuando terminara la ejecución, que sería de aquí a un rato, pues podríamos acceder al objeto, ¿vale? Aquí tengo algún valor y podríamos ver el resultado de la consulta. Y siguiendo con la presentación, nos quedaría preguntarnos cuándo es SQL y cuándo es Sink Soccer. Bueno, en base a esto parecería que siempre es Sink Soccer, ¿no? Que para qué narices va a usar Soccer. Bueno, pues SQL tiene sentido también. Cuando hay pocos datos, ¿vale? O cuando necesitas los resultados de forma inmediata. No puedes esperar por ellos. Para todos los demás diría que es Sink Soccer, pero bueno, las consultas o la guía serían que la uses cuando quieras consultar sobre millones de registros, cuando quieras hacer una consulta agregada, cuando quieras filtrar por campos que no componen tu índice, que no forman parte de tu índice, o cuando queremos asegurarnos que la consulta se completa sí o sí. Esto sería un poco el resumen de la presentación. Me lo hizo un compañero, Miguel Moro, y me quedó bastante chulo y dije, esto te lo que meter. Bueno, básicamente sí hemos recorrido la presentación. Hemos hecho un Smart City, cientos de millones de registros, tenemos un problema de Storage Limit, solución Big Object, Standard o Custom Object, que son las opciones que tenemos. Las limitaciones, pues estas de aquí, ¿vale? Número, texto, long test, que son los campos que permitimos. Y luego a partir de la API 40, que requiere índice y compuesto por hasta cinco campos. Consideraciones, dónde se puede ver, las limitaciones que tenemos y cosas que no podemos utilizar. Operaciones, Insert, Update, como Upser, ¿vale? Como hemos visto, el delete y las consultas con ciertas limitaciones, lo cual nos ha dado lugar a Sinshockel, que básicamente es una consulta que se ejecuta en background y te lo mete en un Casto Noche. Y ya como conclusión, bueno, lo que acabamos de ver. Y no sé si es muy rápido o vamos en tiempo. ¿Preguntas? ¿Sí? No sé si lo he perdido, pero mencionaste que el orden de los índices es importante. El orden de los índices, el orden en que lo defines. No es Short Direction, sino el orden en que define los campos. ¿Por qué? Porque como hemos visto antes, cuando vas a hacer una consulta de SOKL, si dejas un hueco entre tus campos, la consulta no es válida. Por eso es importante. Porque tienes que saber en qué orden definiste o están compuestos tus índices para que luego la consulta pueda funcionar. ¿Puedes cambiar el orden después de que...? No, no puedes borrar los registros ni cambiar el orden del índice. Ahora al final comentabas algo, no sé si me confundís yo, pero ¿puedo ejecutar a Sink Socle con un objeto que no sea... Sí, 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 sí. Puedes hacerlo sobre un custom object e insertar en un custom object o en un big object. De hecho, para mí, después de analizar y estudiarme, empollarme el tema para poder presentarlo, las dos quizás funcionalidades que le veo súper útiles a big object, una sería coger y hacer, bueno, pues tener cientos de millones de registros que tienes en una base de datos, en la Sink Socle, hacer una consulta asíncrona para coger y volcarlo y hacer reports con un montón de información que no tienes útil. La otra opción sería hacerlo al revés. Tienes un custom object que quieres vaciar de contenido, pues, por ejemplo, tus consultas no son selectivas y no consigues la selectividad por los índices, por los porcentajes esos que define Salesforce o los umbrales y tal. Quieres volcar información y dejarla ahí como algo de archive, ¿vale? Porque la quieres hacer en algún momento para poder hacer análisis predictivo y consultarla o por auditoría y la necesitas en tu org, pero no quieres tenerla ahí porque te ralentiza. ¿Sí? Sí, por ejemplo. Sí. Sí, sin problemas. Lo pones ahí en ejecución y en algún momento... Sí. Sí. Creo que era permitido... Creo que se podía hacer el Big Object para Analytics, o sea, para Instincts y para Wave. Creo que se podía hacer la explotación, pero no estoy seguro sobre esto, ¿vale? Entonces, mejor déjame que lo confirme por si es mosca, no te lleve yo a engaño. Lo que te comentan... Lo que te comentan es... O la recomendación es que hagas como el análisis predictivo, que te saques del Big Object, lo que acabamos de ver, en un custom object y hágase el informe. ¿Para un record estándar? Sí, para un record estándar. Y si quieres analizarlo directamente esa información, pues yo creo que puedes hacerlo directamente con Wave, pero no estoy seguro, porque de hecho creo que vi un ejemplo en el blog de Agustina, ¿vale? O de Alba, y luego te lo confirmo. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿No están migrando la parte de las fórmulas? ¿Los campos fórmulas? Los campos fórmulas no están permitidos. ¿Se han copado con ello? ¿Han tenido que construir un engine en medio para poder hacer, digamos, una migración de maestro detalle y calcularlo? A ver, ¿puedes hacer un workaround, por ejemplo, para coger y volcar la información? Tú dices, tener un campo fórmula, por ejemplo, en tu Big Object, ¿cómo volcarías? Tienes que hacer un workaround y cambiarlo como texto, puedes hacer, coger el fórmula fill y meterlo como texto en el mapeo de valores. De otra forma, creo que no se podría. Dos preguntas. Sí. ¿Qué pasaría si yo lanzo la misma consulta dos veces? ¿Es ir impotente o yo tengo que controlar? O sea, me generaría otro job. Vale. Hemos visto que la operación era de tipo up-sert, ¿vale? O insert. Bueno, depende. El async-sockel estamos ejecutando. La operación puede ser de tipo insert o up-sert, ¿vale? Depende de lo que estés haciendo o de tipo insert. Para leer, pues puedo leer un objeto Big Object y... Pero entonces si es una operación en SOQL. Si solo quieres hacer un análisis de SOQL para solo tener datos, el async-sockel siempre va a ser, como te lo hacen asíncronos, siempre te va a volcar la información a una tabla de destino, a un objeto de destino. Vale, entonces para Big Object yo solo puedo poner, puedo insertar o... Y luego para leer siempre tengo que usar SOQL normal. Ya sea... Sí, si solo quieres darle la información y no meterle ningún destino, tienes que hacerlo con SOQL. Me recuerda un poco el esquema de índices a DynamoDB de Amazon y que si tengo que cambiarlo tendría que borrar la tabla, hacer un respaldo y luego... O podrías crear otro Big Object y volcar la información de uno a otro, pero lo que pasa es que ahora mismo lo que decíamos, tiene como limitación porque está en piloto hacer un volcado sin SOQL de Big Object a Big Object. Ahora mismo no se puede. Pero... Es por performance, ¿no? Supongo que sea por rendimiento, por los millones de registros. En un Custom Object al final tiene un límite de registros que vas a meter. Pero claro, también es verdad que de un Custom Object a un Big Object no vas a tener ese límite. No sé por qué está todavía en piloto. De hecho, hasta hace poco no se podía ni siquiera de... Había más limitaciones con esto. Estaban en piloto y parece que la única limitación por ahora es esa. Quizás para la Summer, no sé. ¿Vale? ¿Sí? ¿Se pueden hacer batch sobre Big Object? De hecho... Sí, sí puedes. ¿Tienes más que iba todo? De hecho, es que la SimSockel es un batch en sí. Es un proceso que se ejecuta en batch. Y de hecho, creo que puedes consultarlo incluso. Y podrías hacerlo, claro. Como para eso tienes... La operación de Database Insert Inmediate la puedes utilizar en un proceso batch sin ningún problema. ¿Vale? Para insertar. ¿Alguna pregunta? Para la interés de la pregunta. ¿Sí? ¿Tú puedes ejecutar un Async SOVR a través de un batch? Podrías hacer una solicitud, podrías hacer un HTTP call que al final es un JSON que tú te lo construyes y haces la consulta, la SimSockel y se ejecutaría también con un batch. Y luego, aparte, podrías hacer también un batch, ¿vale? Y con la operación de Database Insert Inmediate utilizarlo. ¿Alguna pregunta más? ¿Cómo, cómo, cómo, repite? ¿Cómo, cómo, repite? No, no, nada. Nada, porque además piensa que ejecuta uno cada vez, no sabes cuándo va a ejecutar el tuyo, están en la cola. Y ahí como, por la pregunta, ¿cómo funciona esto? O sea, ¿funciona bien? Yo las pruebas, yo las pruebas que he hecho, las pruebas que he hecho funcionan bien, pero también he probado, yo no me he metido cientos de millones de registros en el Bicorjet para hacer la prueba. Tengo cientos de miles, no muchos más, y funciona bien. Tarda al final en hacerte la consulta, pero bueno, el resultado te lo termina dando. A mí, por ejemplo, esta consulta que acabo de hacer, me parece que en la tabla tenía, no sé si hicieron mis registros o así, y tarda una cuestión de dos, tres minutos. Lo que pasa es que no es cuestión de dejarlo mientras estaba haciendo... De hecho, si queréis, lo consultamos. Igual ha terminado. Igual me deja por mentiroso, eh, y quedo muy mal. Bien, me ha dejado por mentiroso. Sigue, Tani. Eso me pasa por jugármela. Pues, ¿alguna pregunta más? Pues nada, ya está. Muchas gracias.